Saludos a todos amigos de Ocelotestrati y bienvenidos a este nuevo episodio con Saboyam, aquí con nuestro personaje, el duque Julien, que como veis ostenta sobre su cabeza la corona ducal del ducado de Saboyam. Bueno, tenemos varios frentes que atender. En primer lugar está lo de Aragón, que esto está a la espera de ver qué puede ocurrir. Luego Nápoles, que es un objetivo que tenemos en mente. Y por otra parte Croacia. Vamos a ver qué podemos hacer. En primer lugar, aquí hay un niño sin guardián, así que vamos a educarlo. Vamos a educarlo nosotros. Bueno, prefiero educarlo yo. Vale, esto por un lado. Y luego estaba pensando que nuestro heredero había que buscarle a alguien con quien casarse. Y la opción esta de Croacia, que me habéis dicho algunos también que la explote, especialmente para el Sidir. Bueno, pues, qué demonios. Vamos allá. Vamos a enviar a nuestro hijo. Bueno, vamos a enviar esta propuesta de matrimonio hacia Croacia. Y vamos a dar un año tope para que se reclame aquí esto de Niza. Si no, pues, vamos a cambiarlo quizás al norte de Lombardía. Aquí. Porque esto me parece que es un ducado de Yure también. Aunque, bueno, no nos daría ni para pipas. Tendríamos que conseguir bastante más. Bueno, ahí está nuestro hijo. Vamos a ver. Complutador amateur. Bueno, espero que lo hayamos educado bien y se sepa defender bien de las posibles intrigas que le pueden esperar en el reino croata. Por otra parte, cuando muera Julien, seremos reyes de Croacia y duque de Saboya. Así que, bueno, creo que algo podremos hacer. Un poquito más interesante y quizás forzar a estos pequeños condados a que se unan a nosotros. Reino lejano. Bueno, pues, como he dicho, vamos a dar un año máximo hasta enero del año que viene. Y si no tenemos Niza, pues, voy a reclamar alguna otra cosa. A ver, reinos de Yure. Reino. Fijaos, necesitaría esto. Pero esto, claro, es de nuestros amigos, los rampolitanos. Y eso es más complicado de arrebatar. Así que vamos a esperar a ver si implosionan Nápoles. Debido a la situación en la que están. Bueno, aquí nos llega la oferta de nuestra nuera, que aceptamos. Ganamos prestigio. Y como digo, yo creo que puede implosionar en cualquier momento, debido a estas guerras que tiene. Son bastantes largas. Ah, qué bien. Perfecto. Vamos a presentar el legato. Pausar. Y ahora sí que sí, vamos a declarar la guerra. Estaremos pendientes de la situación de Nápoles porque decía que al tener un heredero... Tenemos arzobispado de Niza y tenemos reclamación débil sobre el reino de Nápoles. Lo cual habrá que aprovecharlo ya que tiene un heredero joven y que, bueno, pues le puede dar más de uno y dos sustos. Bueno, Niza. Vamos a declarar la guerra. Vamos a quitar aquí al consejero. Y vamos a, pues como decía, declarar la guerra. Bueno, vamos a mover aquí a la capital las tropas y vamos a ir hasta el señor, el duque sereno Antonio de Génova. A ver, necesitamos piedad. Bueno, es un poquito. Vale. Vamos a ganar un poquito de piedad y ya está. Bueno, es cuestión de esperar un par de meses. Y ya tendremos la piedad suficiente, aunque volverá a cero, para declarar la guerra a nuestro rival. Y además está en guerra, lo cual es bueno. Y nos da la posibilidad, pues de pillarles un poco desprevenidos. Aunque claro, esta gente siempre tiene dinero. Bueno, estaba pensando que al tener la ambición de acumular riqueza quizás no tenga tanto. Y eso pueda venirnos bien. Bueno, vamos a reunir primero los ejércitos. Vamos a ver qué sacan ellos, si sacan mercenarios o qué ocurre. Por aquí a ver quién. Maestro de espías. Mal asunto esto, ¿eh? Mal asunto. Pero muy buen maestro de espías este de aquí. Trazar estrategma aquí en la capital. No sé cómo... Vamos a llamarlos a los aragoneses. Y por aquí espero que todo esté en orden. Vale, tiene que tener un hijo. Vamos a marcarlo aquí. Cuando tengan... De verdad se quiere convertir en capellán. Es que lo acabo de ver y me parece... Pero tiene un hijo, hombre. Tiene un hijo. Que es que, madre mía, vaya, vaya lelo. Vaya tipo más lelo. Vale, pues nos unen. Y bueno, parece que no sacan muchas tropas, así que... ¿Este quién es? Vale. Perfecto. Aunque ya era va a salir nuestro, así que tampoco nos importa mucho. Y vamos para Niza. Allá vamos. Solo espero y pido al Santo Padre, aunque no tenga la piedad muy alta, nuestro personaje, que tengan un hijo. Vale. Bueno, el Rey de Aragón. Y aquí tienen dos mil soldados. Vamos a ver si sacan más o qué hacen con los mercenarios. Hay que estar muy atentos. De hecho, voy a dividir el ejército. Voy a ponerle un par de... Y este también lo voy a dividir por la mitad. Y vamos a ir para acá. Para con seis mil hombres aplastar a sus tropas. Aunque no llegamos. Vale, ahí sí hemos ganado. Y estos van hacia Génova, lo cual no augura nada bueno, porque puede que saquen mercenarios. Tal y como dije. Ahí lo veis. Pero bueno, nosotros también podemos sacar mercenarios, así que vamos a contratar esta compañía de Navarra. Y vamos a mirarla rápidamente para acá. A la par que estos refuerzos... A ver si llegamos a tiempo. Ya sabía yo que nos iban a jugar aún así. Pero bueno, vamos a reunir de nuevo los ejércitos. Y a esperar un poquito a que se recupere la moral y atacar aquí con todas nuestras fuerzas. Ahora ya podemos reclamar Nápoles. Perfecto. Y lo vamos a hacer en cuanto tomemos Niza. Para lo cual, vamos a atacar primero aquí. A ver si se les acaba el dinero y no mandan más... Más mercenarios a la guerra. Bueno, que han aguantado muy bien los jarabeses y nos han hecho un daño terrible porque hemos perdido 4.000 hombres. Madre mía. Sí que nos han dado bien pa'l pelo. Afortunadamente el dinero puede comprar mercenarios en este caso, así que perfecto. Bueno, y vamos a educar a esta niña que la eduque su madre. Aquí está. Por cierto, sigue teniendo cultura catarna, vale. Simplemente quería comprobar esa cosa. Pues fijaos, ya sabía yo que era una trampa, ¿eh? Que si iban para allá, mal rollo. Tenía que haberme dado cuenta un segundir antes para mover las tropas, pero bueno. De aquí sacan más mercenarios. O tropas, no sé. Buffy, hay más mercenarios. Pausamos. Vamos a enviar tropas aquí. Y vamos a sacar también nosotros más mercenarios. Vamos a contratar, pues, a estos de aquí, por ejemplo. Y vamos a enviarlos rápido. Para acá. Por si acaso. Bueno, 16.000 tropas que acumulamos y aquí, con el 8,3 de desgaste. Lo cual nos va a hacer mucho daño. Y más si nos pasa encima el ejército de los lombardos por encima. Bueno, vamos acumulando poquito a poquito puntos del asedio. Y fijaos los genoveses, la cantidad de tropas que han sacado en un momento. Gracias a ese dinero que ganan. Nosotros, porque teníamos un colchón acumulado muy grande, otra vez pasan. Malditos sean los lombardos y la madre que los parió con perdón. Pero es que, joder, son ganas de tocar las narices, ¿eh? Podían pasar por ahí. En fin. Cosas de la vida. Aquí hay un combate que ganamos. Y parecía que ya se iban a lanzar... Al... Al combate estos 12.000, lo cual me da un poco de miedo. Pero bueno, al final no ha sido así. Estamos perdiendo mucho dinero por los mercenarios. Vamos a hacerlo desaparecer. Venga, y fuera. ¿Este dónde era? De Nápoles, no, de Francia. Del delfinado de Borgoña, no estoy seguro. Bueno, y aquí pues ya veis una tensión constante. A su vez también hay que tener en cuenta que el dinero se está agotando y necesitamos dinero para enfrentarnos a Nápoles, que por otra parte está siendo desintegrado poquito a poco, lo cual nos conviene. Bueno. Pues yo creo que enseguida va a acabar este asedio ya. Voy a echar un ojo aquí. ¿Por qué no? A ver un segundo. ¿Por qué no puede heredar este hombre? Vamos a ver. ¿Por qué no puede heredar nuestro...? ¿Qué tipo de monarquía tienen aquí? Reino de Croacia. No sé qué tipo de monarquía tienen. No lo entiendo. Es una monarquía lectiva, por algún casual. Está embarazada también, bueno. Pues no lo sé. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé por qué no me deja ahí heredar con nuestro nieto. Pero habrá que investigarlo, debe de ser. Igual porque no es de la dinastía de la madre. No lo sé. Puede que sea eso, pero... No tiene tampoco mucho sentido. Por lo menos una reclamación estoy seguro que nos dará. Bueno, y esto ya está a punto de acabar. Ahí está. Y aunque otro asedio... Que está finiquitado en nada. Y otro más. Madre mía. Defensores. Vale. Bueno, me imagino que ahora ya podemos firmar la paz. Sin arriesgarnos a perderlo todo en ese combate. Aunque parece que lo quieren perder. Vamos a esperar unos días, unos meses, a ver si por fin se rinden. Que va a ser caro. Voy a intentar atacarlos. Porque va a ser más fácil. Estamos perdiendo mucho dinero. Un segundo, que quiero mirar una cosa antes. Vale. Vale. A ver, quería mirar si podía subir alguna tecnología militar. Y con ello pues dar un poquito más de suerte a mis tropas. Que no obstante, igual pierden. De milagro, porque nos ha caído un flanco muy peligroso. Nos cayó un flanco allí, no sé cómo. Pero yo ya pensaba que íbamos a perder. Vale, ahora sí que podemos ofrecer la paz. La enviamos. Y al fin tenemos Niza. Tan necesario para nosotros como podéis imaginar. Y ahora pues a recuperarnos. Especialmente a recuperar nuestro séquito. Del cual ya veis que no queda nada. Y ojito que ya tenemos facciones. También tenemos un tamaño de la edad demasiado grande. Así que a ver qué cuestiones se nos puede ocurrir. Tienen dos hijos. Y sin embargo la heredera es esta. Que es que... No sabemos lo que es. Debe de ser... Pues ni siquiera es la hermana. Pues vamos a intentar matarla. Y... Y... ¿Qué más vamos a hacer? Pues aquí esto hay que reordenarlo. Aquí hay que otorgarle estas iglesias a alguien. Así que vamos a ver qué más ellos tenemos. Si lo pudimos otorgar al obispo este. Vamos a ver en la corte también. O incluso vamos a buscar en el reino. Vamos a buscar dentro del reino buenos personajes con administración. Y que sean... Yo quería que fuesen... ¿Cómo se dice? Clérigos. Bueno, este obispo... Parece que está... Este puede tener buena preparación. Este también. Este lo que pasa es que es judío. Tenemos bastantes judíos. Bueno, se lo voy a dar a este obispo. Otorgar título hacendado. Niza. Hacendado de Niza. Y le vamos a dar los títulos menores porque no queremos tampoco... Solo se puede tener un 1% de teocracias en los condados vasallos. Actualmente hay 1. O sea, esto. ¿Y qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Porque claro, yo no soy un clérigo. Y esto se lo tengo que entregar a un clérigo. Da igual a quién se lo entregue que me parece que... A ver, con hacer título... Hacendado. Condado de Niza. Claro, pero él no tiene el título de obispo o lo que sea. Por lo tanto, va a dar un penalizador ahí. Voy a intentárselo a dar a mi capellán. Aunque me dirá, yo creo que lo mismo. Efectivamente. O sea, que se lo tendría que dar a este. Eso es lo que me está diciendo porque no sé si se lo ha entendido bien. No, tampoco. Vale, pues vamos a dárselo entonces a algún vasallo que tenga buena administración y no sea clérigo. Que me dé esa penalización. Pues a nuestro mayordomo. Venga, otorgar título de hacendado. Vaya. Bueno, ¿qué más está? Aquí está. Otorgar título de hacendado. Condado de Niza. Vale. 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 Voy a darle esto por ahora. Aclaró y faltaba esto. Vale. Pues aquí vamos a crear un vasallo. O se lo vamos a dar a... A alguno de por aquí. Vamos a poner un nuevo mayordomo. Vale. Y a ver a quién se lo damos. Disculpad que esté con esto, pero bueno. Otorgar título hacendado. Obispado. Bueno, pues vamos a dárselo en muestra de sus buenos servicios con el papa. Vamos a enviarle esto. Y esta facción... ¿De dónde es? Ahí arriba, eh. Tienen otra cultura y demás. Bueno. Vamos a intentar mejorar las relaciones. Y a su vez vamos a trazar una estratagema aquí arriba. Por aquí vamos a sacar dinero en la capital. Y ya está. Vamos allá. Pues nada. Vamos a prepararnos un poquito para la siguiente guerra. En este caso, contra Nápoles. Vamos a reclamar Nápoles. Para nosotros. Y esto nos va a dar todo un reino. Si la ganamos, claro, la guerra. Pero bueno, me parece que vamos a tener que esperar un poquito y ganar más dinero. Bueno, pues está bien. Como veis aquí me va a salir lo de... Extranjero, ¿ah, no? Bueno, pues está bien. Yo no lo he expulsado del consejo. Lo que pasa es que se ha tenido que ir él. Y aquí en Croacia... Esto no lo entiendo. No lo entiendo en absoluto. Nada. Y nuestro hijo está al helado. Así que... No sé yo por qué no... Cuando muera esta muchacha no sé por qué no va a reinar nuestro hijo. De hecho, me imagino que se pueda ver aquí algo genealógico. Hijos. Claro, son de Fontaine. Igual no son Arapat. Y entonces... Pues no pueden heredar el título. Igual le tenía que haber dicho que sea un matrimonio matrilineal. De modo que así... Los hijos si fueran de... No sé. Seguro que había algo que he hecho mal. Pero bueno, de estas cosas se aprenden también. Así que nada. ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco me hacía especial ilusión lo de meterme en Croacia. Para que nos vamos a engañar. Me pareció un poco raro. Aquí tienen un buen... Unos buenos edificios. Y están construyendo más los propios vasallos. Así que perfecto. Aquí a ver si crece rápido el sequito. Ya estamos ganando otra vez dinero. Y vamos a ver qué más podemos hacer. Sequito se está recuperando. Ah, podemos reclutar el sequito. Pues igual lo hago de lanceros solamente esta vez. Aquí que tenemos. Infantería pesada. Y bueno, voy a hacer uno de caballería. Venga. Vamos allá. Igual es que se me agotó el sequito o qué pasó. Me parece que sí. Porque solo tenemos esto. Así que bueno, pues vamos a hacer otro. Y otro más. Ya me parecía mirada. Pues sí, parece ser que todo nuestro sequito se desgastó en cuestión de la batalla esta. Y bueno, pues ahora lo estamos recuperando. Poco a poco. Y voy a cerrar el capítulo ya, yo creo. Porque en el siguiente vamos a tener un largo capítulo de conquista de Nápoles. Y eso va a ser largo. Y sobre todo nos va a traer muchos quebraderos de cabeza. Así que vamos a prepararnos bien. A ver si conseguimos finalmente. Aquí ya está esto otra vez como cuando estaba en Saboya, la capital. Así que perfecto. O sea que tiene dos hijos. El hombre fue asesinado por orden de Bene. Pero qué demonios. ¿Quién es Bene Data? Esta es tonta. Bueno. Ya me declaró la guerra esta. Esta familia. Y vamos a por ellos. Sí, pero no voy a nombrar a este que es precisamente el que quiere independizarse. Vamos con este. Y vamos a matar a este. Lo primero a la esposa. Por lista. Y después mataremos al otro. Si le quiere matar a este su marido. Madre mía. Menuda tipa. Mira, me ha puesto de mal humor, ¿eh? Me ha puesto de mal humor. Pobre hombre. Venía ahí. Con 40 años. Estaba... Venga, toma dinero. Y únete a complot. Ya no hay facciones. Vale. Pues vamos a mover aquí. Qué pena, ¿eh? Que me hayan matado ahí a ese pobre. Bueno, voy a dejarlo aquí. La verdad es que hemos conseguido un Iza, que era bastante. Ahora tenemos a las puertas la opción de conseguir Nápoles. Es decir, todo esto lo veo complicado. Especialmente por la cantidad de tropas que puede sacar Nápoles. Pero bueno, habrá que intentarlo. Si alguno sabe qué está pasando en Croacia y por qué no pueden heredar mis nietos, pues que me lo diga porque me interesa especialmente, que me imagino que sea por eso que estábamos contando. No sé si tiene algo que ver con eso. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero bueno, si alguien lo sabe, agradezco que me lo deje en los comentarios y me explique un poco por qué demonios no pueden mis nietos heredar Croacia. Lo cual, pues eso, nos daría un pequeño gusto. De todas maneras, si no se puede hacer, pues vamos con lo de Nápoles, que también yo creo que es interesante. Así que nada, queridos estrategas, nos vemos la semana que viene con más Crusader King 2. Ya en el año 1358, dentro de poquito, vamos a pasar el save al EU4 y veremos cuáles son los tejemanejes que podemos hacer por allí. Así que nada, gracias por estar ahí y como he dicho antes, hasta la semana que viene. Un saludo a todos.